Más de cuatro décadas han transcurrido desde el 23 de marzo de 1979, cuando el comandante en jefe Fidel Castro Ruz llegó a Cienfuegos para inaugurar el hospital provincial. En ese entonces, solo era el edificio. Hoy tiene toda una historia que contar. Esta celebración está marcada por una situación internacional y regional compleja. Así mismo, la pandemia producida por la COVID-19 ha sido considerada como la crisis sanitaria más compleja que ha enfrentado la humanidad en los últimos 100 años. Sin duda alguna, tenemos la necesidad de adaptarnos dinámica y responsablemente a los cambios, definiendo lo que debe perdurar para que lo demás pueda cambiar, sin renunciar nunca a nuestros principios. Durante el acto, se hizo entrega de un reconocimiento a la refinería de petróleo Camilo Cienfuegos por brindar asistencia y ayuda al Hospital de los Cienfuegueros en los momentos cruciales. El premio Gustavo Aldereguía Lima, máximo honor que concede la institución médica, fue entregado a una representación de profesionales que ocuparon la responsabilidad de dirigir el centro, destacándose por su entrega y dedicación. Los hermanos Pedro y Roberto Novo también fueron acreedores de este reconocimiento. Organismos como las direcciones de salud en el territorio y la CTC destacaron de igual manera la labor de los profesionales del hospital. Hoy es un día necesario para juntar las voces y las almas. Acudimos a este nuevo aniversario de la institución soñada por Fidel en un marzo cargado de emociones, con deseos, con alegría, con entusiasmo, donde no podía faltar el reconocimiento y la gratitud a ustedes por la labor realizada, por las muestras de sacrificio ante el deber diario, en particular en estos dos años en que hemos tenido que enfrentar en condiciones muy duras la pandemia de la COVID-19. No es posible abarcar todo el trabajo realizado durante 43 años. Sin embargo, en el encuentro se realizó un recorrido por los momentos más significativos de la entidad que nunca ha cerrado sus puertas, a la vez que se ratificó el compromiso de hacer de la salud pública cubana un baluarte de la revolución. Alí en Armas Enríquez, Notisur.